Buenas noches queridos amigos, queridas amigas. Qué lindo domingo 7 de julio, una alegría estar con ustedes en sus hogares. Este es Marcela Costales TV, en donde vamos a enfocar temas que son muy interesantes. Temas de índole social, temas de coyuntura nacional y por supuesto también variedades, porque a todos nos encanta tener variedades en nuestra vida. En esta noche en especial, quiero recordarles que algunos de ustedes conocen que siempre he sido una defensora de la causa de la igualdad entre mujeres y hombres. He sido una defensora y soy una defensora de la igualdad de género. De manera que en este programa voy a enfocar, en primer lugar, la violencia contra la mujer como un fenómeno social. Luego hablaré de una situación coyuntural. Estamos analizando, pensando, reflexionando sobre un hecho especial, el matrimonio igualitario. Y terminaremos con un editorial en donde todos comprenderemos la importancia de nuestra presencia en la vida nacional. En cuanto a la violencia a la mujer, simplemente pensamos que es un número. Vemos que desde el 2014 hasta la presente fecha, más de 600 mujeres han sido asesinadas. Se ha cometido en ellas el delito de feminicidio, el asesinato de una mujer con odio misógino por el hecho de ser mujer. Y sin embargo, muchos de nosotros solo interpretamos un número. ¿Pero qué hay detrás de este número? Además de la víctima que ha venido sufriendo durante un largo tiempo episodios de agresión, de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia física, hasta terminar en su asesinato. Y luego, el número de huérfanos que quedan después de que se ha cometido este delito. Niños que están siendo cambiados psicológicamente, que han sufrido una gran depresión moral y que quedan en el abandono. A veces con un familiar, a veces en centros de acogida para huérfanos, vidas trastocadas, vidas cambiadas. Y la violencia pasa frente a nosotros todos los días, sin que reflexionemos en el gran impacto que tiene a nivel nacional e internacional. Y fuera del feminicidio, hay otras formas de violencia contra la mujer. Me ha preocupado en estos días ver la agresión de la que han sido objeto varias mujeres en el ámbito público. ¿Cómo es posible que se trate de juzgar a una funcionaria pública por un vestido o por una expresión? A la mujer que desempeña una función pública solamente se la puede juzgar cuando estas funciones han sido desarrolladas y se puede aquilatar su trabajo. No se puede tratar de peyorizar, de destruir, de agredir a una funcionaria simplemente por un vestido que luzca o por un peinado que no guste a la gente. Cuando agredimos por las redes sociales es una aflicción moral terrible que causamos a aquella persona que es agredida. Quisiera que nos pongamos en los zapatos de aquellas que sufren la agresión, en lo que significa psicológicamente, en esa constricción moral que se sufre cuando la agresión llega, en esa incomprensión del papel que se está desempeñando. De tal modo que no podemos dejar de lado la violencia contra la mujer. Si realmente queremos un país desarrollado, si realmente queremos vivir en paz y en armonía, todo tipo de violencia tiene que cesar. Y precisamente y de manera fundamental la violencia patriarcal machista contra la mujer. Necesitamos una nueva visión, una visión feminista del mundo, que no quiere decir una confrontación entre hombre y mujer, sino que quiere decir un cambio de valores civilizatorios, donde impere el respeto, donde impere la tolerancia, donde impere el amor que nos merecemos unos y otros. Y en este mismo campo, en los últimos días, se ha venido hablando del matrimonio igualitario. Hay que entender que la humanidad es dinámica, es ascendente, que el espíritu individual y el espíritu social van transformándose, van transmutándose, van creciendo en una u otra dirección. Y son fenómenos de nuestra época que no podemos soslayar. Y aquellas personas que practican o que tienen la tendencia hacia la diversidad sexual, merecen nuestro respeto. La vida individual, la vida privada, es aquello en lo que no podemos de ninguna manera intervenir, ni criticar, ni tratar de imponer nuestros criterios. Debemos recordar que estamos en un Estado laico, que es importante para miles y millones de ecuatorianos la religión que profesamos, aquellas creencias de fe que llevamos corazón adentro. Y precisamente por esas creencias no podemos tratar de condenar a otros que viven su vida de manera diferente. Pero estos otros también los tienen que respetar. También tienen que demostrar que nuestra manera de vivir la vida, de practicar la plenitud, merece la tolerancia, el respeto y la mirada de igualdad que nos están solicitando. Así que el respeto es de doble vía. No puede haber imposiciones de uno u otro lado porque eso es desmerecer la capacidad de los seres humanos para desarrollar su vida a plenitud. Meditemos en esto. Dejemos de los criterios ligeros, de los criterios que más bien pueden ser un chisme, de las actitudes populistas que tratan de quedar bien con todos. Hay que empezar a practicar la seriedad, el razonamiento, pero sobre todo el ver con ojos de amplitud, con ojos de un nuevo milenio, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que sucede dentro de nosotros mismos. Así que enfocados estos dos temas, yo querría pedirles que pensemos muy seriamente en lo siguiente. No solamente debemos ser testigos de nuestra época, debemos ser protagonistas de nuestra época. Y para hacerlo tenemos que despojarnos de prejuicios, tenemos que dejar de lado esos esquemas mentales pequeñitos que nos hacen mirar al mundo y a los otros como una burbuja que puede ser despedazada por nuestra lengua. Tenemos que ver al mundo con la amplitud que nos da nuestro espíritu. Tenemos que ver a los demás con la amplitud que ese espíritu refleja. Si queremos ser protagonistas, primero debemos examinarnos corazón adentro, actuar de acuerdo a nuestras convicciones, transformar el mundo que nos rodea a través de nuestra propia reflexión y cambio. Y solo así lograremos proyectar aquello que queremos. Igualdad, respeto, tolerancia. Gracias por haberme escuchado. Espero que todos los domingos me acompañen en Marcela Costales TV. Llamo a los followers, a los amigos, a las amigas que están interesadas en estos temas, que los seguiremos tratando de manera lo más abierta posible, con la mente y el corazón al desnudo para sentirnos alguna vez hermanos, para sentirnos copartícipes de un mundo en el que queremos vivir. Gracias a todos ustedes, gracias a todas ustedes.